Hola, soy Rocío Gálvez y mando un saludo a futbolclubtv.com Rocío Gálvez es una chica que ahora mismo es cordobesa y juega en el Betis, en la selección española, en el que ha jugado un mundial en Costa Rica, programé sus campeonas hace un mes. Pues lo primero, lo más importante fue mis padres, que fueron los que primero me apoyaron, después Miguel Ángel, que como él digo siempre es mi padre futbolístico, que ha estado siempre pendiente de mí y me ha llegado a donde estoy. Mi inicio fueron, fui con diez, once años, jugué en el Alevín, después me puse en el femenino y me fui con Miguel Ángel a jugar el infantil masculino andaluza. Esos momentos son increíbles, me trataban como un niño más, además estaban siempre pendientes de mí y si me pasaba algo estaban allí, en la ducha también, aunque algunas veces nos enfadábamos porque a veces yo era la primera que me tenía que duchar y se colaban a ellos, se metían en el vestuario corriendo y cogíamos unos cabreos increíbles, pero muy bien, la verdad, un trato muy bien. Pues fue un partido en el que en el último minuto había un córner para nosotros, íbamos uno a uno y me dejaron atrás con un jugador y hubo un contraataque y no lo paré y nos metió el 2-1. Y por eso tengo a la espinita. Hombre, es que futbolista se tiene que no hacer también, ¿no? Porque si no das tus primeros pasos como yo, que desde el principio he tenido el balón a los pies, eso nunca lo vas a tener. Se puede hacer también, si no te gusta coger un balón por primera vez, pues también se puede coger. Mi padre de que iba a ser futbolista, sí o sí, porque a mí me encantaba el fútbol y como veía jugar en un patio el balón, yo me iba para abajo y jugaba, que siempre tenía que tener un balón a los pies. La amiga bien, decían al principio, pues es muy raro, ¿no?, de que una jugadora, una niña juega al fútbol, pero iban conmigo siempre, estaban conmigo, me apoyaban y siempre iban conmigo. Como futbolista, pues una persona que es corpulenta, ¿no?, que tengo un buen físico, corro mucho y eso para una central, pues una central que sea rápida, hay pocas, ¿no? Y yo por lo menos soy rápida y corpulenta. No estaba a gusto en el Sevilla por unos problemas y me pasé al Betis, que confiaban en mí, estaban conmigo y por eso me fui al Betis. Bueno, como me tratan en el Betis es increíble. El primer año que estoy me tratan como la más especial, como se dice, ¿no? Soy la única jugadora de la selección española y está siempre conmigo, siempre soy la especial, ¿no? Sí, sí. Fueron el primer, el primero que fue, fue la selección andaluza y después ya me pasaron a la selección cordobesa y desde allí ya me llamaron todos, la selección andaluza, cordobesa, todo el rato así, todo el año. La primera convocatoria de la selección española fue hace ya un año, ¿no? Súper, súper especial para mí, ¿no? Sí, sí. Yo vengo de casualidad. Yo vengo de casualidad. Hace ya un año desde que estoy en la selección española y para mí fue esa llamada que me llamó Pedro Muro diciendo de que había dado mi nombre para la selección española, pues para mí fue un orgullo, ¿no? De que llame la selección española, que era mi reto ahí, por lo menos ahí a entrenar, ¿no? Eso es súper difícil ir y ya pues seguir logrando cómo es el europeo, cómo ha llegado y al mayor reto que se puede ir, que es el mundial. El mundial ha sido increíble con todas las palabras mayúsculas y todos los momentos que hemos vivido, pues, hombre, hay cosas malas como cosas buenas, pero todo se solucionaba, todo con buenas caras y al principio, el primer partido no pudo ser, que fue contra Japón, igual que en la final, porque eran muy invisibles. Se podían conseguir algo, pero no se podía porque eran increíbles cómo jugaban y el físico que tenían, pero nuestro reto era por lo menos llegar a la final y si era ser campeona, pues mejor y si llegan sus campeonas, pues también, ¿no? Que sus campeonas del mundo, no sé, dice todos los días. Española es como si fuera uno de los grandes, ¿no? Como si fuera un Sergio Ramos, un Iniesta, allí te tratan como una de allí de arriba porque, como tú dices, allí hay unas dietas, unas comidas que tienes que hacer, te dan todo lo posible, te van de oficio, van médicos, te tratan como una más, con todos los recuerdos, ¿no? Porque no hay ni uno que no recuerde, que recuerde todo y cada uno de ellos y por eso es que no hay ninguno que no me cree. Además que fue terminar la final y que mandaron la foto y además algunos con la camiseta de la española, algunas así, increíble, vamos. Un orgullo, ¿no? Tener el brazalete y representar a España en un mundial y más teniendo un brazalete que en el que actuar es la primera que tienes que estar ahí en el equipo y tienes que estar animando. El inglés bien, te... Estabas con la arbitra y te entendía. Yo había muchas veces que sabían español y le decías algo y te decían que te entiendo, ¿no? Y aunque tenían que hablar en inglés y yo también, pero bien, nos entendíamos. Porque en el cari le falleció su abuelo, ¿no? Y teníamos que elegir entre ella y yo ser capitana y yo decidí que esa persona que está allí en el cielo, pues, tenía... Estaba orgullosa de lo que estaba haciendo y más que fuera capitana en una final, ¿no? Y por eso decidí que fuera ya capitana en la final del mundial. Por el resto, por seguir trabajando, ¿no? Y llegar a lo máximo que... Yo quiero llegar a la selección española absoluta y espero conseguirlo y llegar a lo máximo del fútbol femenino. Un poco triste porque llegas a Córdoba y empiezas a recordar todo el mundial, lo que has hecho, que hemos podido tener la gloria en la mano, ¿no? Y tener esa copa y tenemos todavía la definición de todo el mundo de que todo mi equipo, porque hemos quedado subcampeonados del mundo, subcampeonados de Europa y por una vez queremos ser campeonas, pero tenemos esa espinita y esperemos que no la quitemos ya pronto y que sigamos para adelante. En España, pues, estamos un poco valorados, ¿no? Todavía piensan que el fútbol es de hombres y no es de mujeres. Ya cada vez más hay personas que ya están sabiendo que el fútbol femenino está aquí, que estamos dando la cara por muchos y que tenemos que seguir todavía consiguiendo muchas cosas y cayendo las bocas a mucha gente que todavía piensa que el fútbol es masculino, no es de femenina. Mis padres han hecho el esfuerzo más grande del mundo, ¿no? Me llevan todos los días al entrenamiento en coche, ida y vuelta y es increíble. Mis padres, mis papás y mis esposos son muy especiales, ¿no? El apoyo que me tienen siempre y todo. Para mí eso lo valoro un montón y siempre están conmigo al final, al principio, en los momentos buenos, en los momentos malos y para mí eso lo valoro mucho. Mis padres, ¿no? Por todo el trabajo que están haciendo, de llevarme a Sevilla, traerme aquí a Córdoba y llegamos, nosotros salimos a las 3 de la tarde de aquí de Córdoba y llegamos a las 11 de la noche del entrenamiento y todo y es el que más debo a todos mis padres. Sigo más al Córdoba B que al Córdoba, ¿no? Porque, como dice Miguel Ángel, está ahí mi primo y estamos todos los fines de semana en contacto a ver lo que le pasa, si ha sacado una amarilla o no, si mi primo que siga para adelante y hay veces que se echa para atrás porque dice que yo llevo muy poco tiempo en el fútbol y que estoy logrando más cosas que él y me odia mucho, pero... Que ya no es el famoso de la familia, que soy yo y que me odia. Gracias. Gracias. Gracias.